Hemos varios casos similares a lo que me pasó a mí, que pasó a varios vecinos del country, y bueno, siempre actúan en el momento donde no está la familia o donde la casa está vacía porque no viven, de nubes a viernes no viven. Bueno, tratan de mirar bien la casa que está vacía y en ese momento actúan. Yo en este caso estaba en Chile, que estaba jugando y mi familia no estaba, estaba con mis dos hijos fuera de casa y bueno, entraron y estuvieron como 4 o 5 horas seguramente calientes. A ver, Rolly, si podés explicar bien cómo fue la historia. ¿En qué zona vivís? Si se puede decir el nombre del country. Yo viví en Campos de Álvarez. ¿En qué zona es? Me ha repudido que está acá en acceso a esto, muy cerca de la Villa Olímpica del Club, y kilómetro 42, 43 de la zona oeste. De zona oeste. ¿Y no es la primera vez que roban en ese country? Aparentemente no. Ya vienen haciendo ese trabajo hace ya 6 y 7 meses y bueno, sospechan de alguien que vive acá adentro. El tema que, bueno, que el fiscal y la policía no pueden actuar porque no lo pueden agarrar y porque no pueden hacer un allanamiento, porque no tienen, digamos, que lo tienen que agarrar con la mano sin la mano. ¿Y qué sentís en este momento, Rolly, que todos los indicios dan que un vecino tuyo, entre comillas, es el que le roba a ustedes y no se puede hacer nada hasta ahora? No, mucha impotencia. La verdad que te da mucha impotencia porque...